Hola, bienvenidos. Miércoles Santo y estamos aquí para servirle a usted. Este es el último programa de esta Semana Santa y de aquí sería hasta el próximo lunes. Pero bueno, vamos a disfrutar. Y como sé que hay muchas personas que están ahí en casa, espero que disfruten paso a paso, minuto a minuto, estos 60 minutos que tenemos preparados para usted, acá en Mujeres del Dornillo. Les traje una frase que me gustó mucho, que dice así, no tomes una decisión permanente, no tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Y es cierto, ¿cuántas veces usted ha tomado decisiones al calor del enojo, de la tristeza, de la amargura, de cualquier emoción, incluso de la misma alegría? Hacemos cosas y tomamos decisiones que no siempre son las más acertadas. Así que esas decisiones permanentes no las debemos de hacer en el momento de una emoción ahí, que estamos en esa euforia, tanto negativa como positiva, porque nos puede traer serias consecuencias. Y en esta Semana Santa, en donde debemos reflexionar, donde tenemos un poquito más de tiempo, aquellas personas que quizá tuvieron toda la semana, o si usted a partir de hoy ya usted va a tener libre y va a disfrutar este jueves, viernes, sábado y domingo con su familia, aprovechemos para reflexionar. Pero no solamente de este tipo de frases que les acabo de compartir, sino también acerca de la palabra del Señor. Y vea que no estoy hablando de doctrina. En Mujeres del 2000 siempre hemos sido muy respetuosos en ese aspecto, pero sí motivarles que hay un Ser Supremo, quien se está acompañando y a quien en esta semana podemos rendirle un honor al que debemos de hacerlo todos los días. Pero especialmente tomemos esta semana. Incluso el ser humano necesita esas fechas festivas o alusivas. En esta Semana Santa, hagamos, tomamos ese tiempo y en familia, en grupo, donde estamos todos. A veces es un poco difícil, principalmente con los hijos más grandes, que ya empiezan a hacer planes o ya están más independientes, y reunir a toda la familia. Pero si usted tiene a todos ahí y lo puede hacer, no pierda la oportunidad de que en esta Semana Santa, el lunes, cuando ya llegue usted el lunes, y usted diga, ¿qué me dejó esta Semana Santa? ¿Qué reflexioné? ¿Qué compartí con mi familia? ¿Le parece? El lunes les pregunto. Por ahora, vámonos a iniciar el programa. Nos espera Adriana Mora, de Saci Estética, que nos acompaña hoy. Además de Doña Sandra, nuestra profesora de pinceladas, hoy nos acompaña y usted no puede perderse esta idea. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Qué dicha que usted nos puede acompañar hoy miércoles, mitad de semana, aquí en su programa Mujeres del 2000. Y el día de hoy les traigo una idea bastante fácil, bastante práctica, para que usted en casita me acompañe a trabajarla. Es una composición de narcisos que les he traído el día de hoy, acompañada también de unas florcitas silvestres de cinco pétalos. Así es que, iniciemos de una vez, para que el tiempo nos alcance. Entonces, vean ustedes, yo tengo acá un pincel de tres cuartos de pulgada, el cual voy a humectar con amarillo, puede ser amarillo girasol o amarillo primario. Y el otro amarillo, es un amarillo un poquito más oscuro, que es el amarillo ocre. ¿Verdad? Vamos a hacer una abundante descarga. Y volvemos a cargar otra vez, porque esta pincelada es un poquitito larga. ¿Ok? Aquí cargamos y descargamos. Voy a matizar un poquitito nada más con miel, para darle un poquito más de profundidad a nuestro primer pétalo. Presten atención. Siempre hemos trabajado con la luz hacia afuera, pero esta vez vamos a dejar el amarillo ocre, que es el color más oscuro, vamos a dejarlo hacia arriba, y el amarillo primario vamos a dejarlo hacia afuera. Voy a iniciar con mi pincel en punta. Vengo presionando, subo, termino en punta acá, y me voy a devolver inmediatamente, y voy a terminar acá en punta. ¿Ven? Así es como vamos a trabajar el día de hoy. Ese es el trazo del día de hoy. Entonces voy a volver a cargar y a descargar. Igualmente matizo con un poquito de miel. Y vamos a hacer nuestro segundo pétalo. Recuerden, el oscuro hacia arriba. Salgo siempre de este mismo punto de acá, del centro. Pongo mi pincel, presiono, termino en punta, y vuelvo a bajar. Y vuelvo a terminar en punta. Esta flor va a llevar cinco pétalos. Como son exactamente todos iguales, yo me adelanté un poquitito y voy a cambiar de hoja de trabajo para que ustedes vean cómo la he montado. Acá la tenemos, dos, perdón, seis pétalos, dos, cuatro y seis. También saqué dos tallitos. Y ahora vamos a trabajar con la segunda parte que sería como quien dice, el centro del narciso. Voy a lavar el pincel. Le quito los tonos. Voy a secar. Voy a lavarlo más porque todavía está un poquitín manchado. Y vamos a cargar de blanco y del mismo amarillo primario que estábamos utilizando. Y voy a venir a descargar. Esto es de paciencia y de práctica, ¿verdad? Como siempre les he dicho. Y acá lo tenemos. Y prestemos atención a la partecita del centro de nuestro narciso. Ahora sí, voy a dejar el blanco hacia arriba y voy a partir de acá presionando el pincel y haciendo unos ligeros movimientos, no muy marcados. Apenas para que esta parte no nos quede muy estática. Y vengo a terminar nuevamente acá en punta. Voy a repasar por acá la pintura. Y ahora sí, vengo de arriba hacia abajo, presiono acá, hago exactamente el mismo movimiento. Vean aquí que mi pincel en la parte amarilla no la he separado del centro. El que se está moviendo es únicamente el blanco y voy a juntarlo, voy a unirlo con la pincelada del lado derecho para que no se nos vea ninguna división entre una pincelada y la otra. Ahora, aprovechando que estoy trabajando con blanco y amarillo, pues yo voy a venir a hacer unos trazos aquí alargaditos en la mitad de cada uno de mis pétalos. Acá, el de arriba no se nos va a ver, el de mi derecha. Vamos a hacerlo aquí. Y ahora, con la parte que tiene la pintura amarilla, voy a matizar un poquitito más con miel, a oscurecerlo más bien. Y voy a hacer igualmente unos trazos acá, muy finitos. Vean que solo voy a tocar con un extremo del pincel para darle sombra a la parte de abajo del centro de nuestro nariz. Bien. Y por acá lo tenemos. Aquí le podemos dar un poquitín más de luz. Únicamente, recuerden, tocando la parte blanca. ¿Ok? Y por aquí ya vamos a irlo terminando. Ahora nos vamos a trabajar con la parte de los follajes. Yo voy a usar un verde aguacate y voy a combinarlo con el amarillo primario que estábamos utilizando anteriormente. Ellos llevan hojitas alargadas, hojitas de espada. Y vamos a salir de este lado dejando el amarillo hacia arriba. De una vez voy a aprovechar para darle movimiento a mi hoja y termino en punta. Una hoja bastante sencilla que ya la hemos venido trabajando anteriormente. ¿Ok? Ahora vamos a hacer otra hoja que es muy parecida al trazo del pétalo, nada más que es mucho más alargada. Vengo terminando en punta acá y me voy a devolver y voy a hacer un movimiento hacia acá. Me quedó un poquitito seco así que voy a humectar y voy a volver a repasar la pincelada. Así que no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Veníamos de por acá. Voy bajando aquí y voy terminando acá en punta. ¿Ok? Vamos a sacar una hoja más por esta otra parte de aquí. Amigas, les recuerdo nuestro taller que estamos por iniciar en Pérez Celedón 22 de abril si Dios lo permite. Estamos en los chiles de Pérez Celedón. Vamos a iniciar pinceladas 1 y vamos a proseguir con pinceladas 2. Voy repasando este trazo de aquí. Igualmente los esperamos también en la sede Mujeres del 2000 de 9 a 12 los martes. Así que allá las espero para compartir con ustedes evacuando dudas. Ahí podemos compartir, vemos los contenidos, etcétera, etcétera. Aquí voy a sacar otra hoja por aquí. ¿Ok? Como para ir ya cerrando. Amigas, quiero hacerles una invitación para la próxima semana, el próximo martes si Dios lo permite, vamos a estar trabajando en este proyecto que ustedes tienen aquí a mi derecha. El martes a las 10 de la mañana los espero con aquí en su programa Mujeres del 2000 en donde vamos a trabajar la rosa que ustedes tienen en este baúl en este momento. Así es que las esperamos. Yo me quedo por acá terminando la idea que les he traído el día de hoy pero usted no se vaya. Continúe más del programa y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Queridas amigas espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un tratamiento del rostro que ya están haciendo Daniela pasándole toda la alta frecuencia en todo el rostro a una persona que va a hacer una acción muy importante hidratante sobre el rostro de las personas. Generalmente ustedes ven que este aparato cuando se está pasando se pasa de manera suave para que vaya pasándolo por todo el rostro y así mismo logre tener una excelente aceptación sobre la piel. Es muy importante que cuando esto ocurra las personas van a ayudarle a dar mayor oxigenación al rostro mayor hidratación cierra los poros hace acción bactericida y le ayuda mucho a aquellas personas que tienen brotes de acné o que tienen en algún momento muy marcadas las arrugas o las líneas de expresión. Vamos a ver en la parte donde ella ahorita lo está colocando es una parte donde se hidrata mucho y se hace mucho clavito y por eso tenemos que hidratarlo bastante. Lo que pasa es que estamos haciendo eso con un equipo cuatro funciones que es el que quiero que vean en este instante. Este equipo permite que le pase una corriente galvánica a la piel y que así mismo le ayude a que vaya penetrando es el mismo equipo que estamos utilizando en este momento a la hora de hidratar. A la hora de hidratar es muy importante que la persona sienta y vea cómo esta hidratación va a lograr que el mismo poro que está abierto empiece a disminuir y esto le va a lograr a ella sellar más poco a poco el poro que está muy dilatado. Muchas veces el poro se dilata porque está muy muy abierto en la piel. Estos tratamientos que tienen ahorita en fotografía son los que hacemos en SAAS y estética. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla hacemos todo tipo de tratamientos para hombres y mujeres con punta de diamantes micro de maduraciones polvo de cristal también todo lo que es skin scrub lifting y también ionizaciones. También aplicamos las terapias de láser para nutrir la piel. Vamos a ir ahora al maquillaje permanente que también ustedes van a tener en pantalla y vamos a ver unas cejas antes y después y también vamos a ver delineados de ojos arriba y abajo que los tienen en este momento pero en este caso esta modelo la estamos preparando todos los borradores porque quiero que vean que en ella la idea principal sobre todo es hacer el delineado permanente en labios para que el contorno se vea más marcado en este caso ella tiene este verdad pero si es muy importante que el contorno del labio que le pintamos logremos en algún momento que el cupido se le eleve un poco más vemos también el lado izquierdo al lado derecho que no está pigmentado y que la idea de los borradores es ver cuál es el estilo que mejor le queda a ella en las cejas en los ojos en los labios y así mismo en todo momento seguimos pasando la alta frecuencia porque en cualquier momento lo van a tener el procedimiento hasta el final este maquillaje permanente que vemos acá la idea es hacer un borrador no en color negro vamos a trabajar el pigmento sino un color que se vaya a cor de la piel de ella estoy dibujando pequeños pelitos que son los que van a estar en algún momento operando en ella para que quede muy tupida la ceja y muy natural yo antes dibujé un cuadrito que fue la línea que me da por donde yo voy a hacer esta pigmentación sin necesidad de que me salga de los pelitos de manera que quede muy muy natural en el caso del ojo quiero que vean en el ojo al no estar delineado vamos a ver acá el ojo que no está delineado y ahora vamos a ver el ojo que queremos delinear aquí lo tenemos en esta parte de acá voy a limpiar y voy a estilizar el modelo que quiero hacerle a ella porque yo voy a unir el derecho la parte de arriba con la parte de abajo entonces vamos a limpiar todo el excedente de este maquillaje para que ya después lo pigmentemos de manera suave y muy pero muy natural aquí vamos a quitar este ves ya al quedar limpio entonces nosotros vamos a poder cerrar el ojo cerramos el ojo y vamos a ir a empezar en esta parte de acá toda la parte de aquí es la que vamos a empezar a rellenar con el pigmento con el color para que ya quede plasmado sobre la piel aquí está en borrador pero aquí yo lo que estoy haciendo a través del borrador es lograr el estilo que ella va a querer a la hora de hacer el maquillaje permanente que esto es importante para aquellas señoras que se sienten muy inseguras para aquellas que dicen yo quisiera pero no sé cómo me va a quedar entonces ellas quieren como un diseño antes previo y eso se puede hacer a la hora de hacer el maquillaje permanente vamos a abrir el ojito en esta parte de acá para ir limpiando la parte de abajo aquí ya lo ven la idea es hacer un triángulo en esta parte de aquí y unir la parte de abajo con la parte de arriba en esta parte de acá para la que lo desee así hay personas que les gusta más delgado hay otras que les gusta más grueso entonces eso dependerá por ejemplo si alguien le gusta sin colita lo vamos a hacer sin colita para que lo puedas ver y entonces lo que hacemos es que no le hacemos colita en caso que la persona no quiera terminaría normal el delineado solamente que más delgado lo ven aquí vamos a ir limpiando y a la hora de que vamos limpiando cambia el aspecto hay muchas formas que puedes hacer los ojos vamos a ir acá limpiando y otra forma que también pueden tener los ojos en borrador es el siguiente voy a tener acá de nuevo el dermógrafo y vamos a limpiar las orillas y lo voy a llevar acá en esta parte de acá que yo voy a tener vamos a subirlo aquí y lo hacemos cerrado sin rasgar sin jalar en esta parte de aquí lo ven vamos a abrir el ojito y no le hacemos colita o sea hay que ver a quien le va la colita y a quien no entonces vamos a ver a juzgar estos ojitos en el caso de las cejas podemos hacer muchos estilos la ceja puede ser cuadrada adelante puede ser redonda puede ser sin pelitos adelante o solo difuminada la ceja puede tener muchas formas aquí vamos a hacer otra forma de las cejas un poco ovalada ¿lo ven? ahí cambia entonces hay muchos trucos que puedes hacer a la hora de elegir tu diseño puede que su diseño no sea el de la vecina ni el de su amiga a lo mejor hay que personalizarlo en Saz y Estética ahora en el Paseo Colón 100 metros norte donde estamos nos hemos pasado dirección 100 metros norte de la Torre Mercedes también estamos en Heredia Liberia San Carlos Punta Arenas y queridas amigas en Limón les agradezco su sintonía y espero que la pasen muy bien esta mañana y esta feliz tarde Bueno y continuamos acá en el programa y ahora vamos a hablar acerca de la salud auditiva y para eso está con nosotros hoy acá en la Casa de Mujeres de 2000 Victoria Garbanzo Hola Vic Buenos días Bueno y vamos a continuar con esta serie de consultas que nos han hecho a través del Facebook y que es importante evacuarlas y compartirlas porque realmente puede ser una consulta que se tenga ahí en este momento por ejemplo ¿qué accesorios se pueden utilizar y que le puedo adicionar a mi audífono por ejemplo? Ok recordemos que los audífonos de alta tecnología son muy muy vamos a ver nos pueden ayudar montones a la hora de de tener a la mano cosas como estas en el caso de lo que vamos a hablar ahorita que es el bluetooth por ejemplo a lo que me refiero es que el teléfono por ejemplo ahora que es lo que más tenemos a la mano y que tiene tantísima tecnología nos puede ayudar muchísimo ¿verdad? en el caso de los accesorios para los audífonos está el bluetooth que es este chiquitito que está acá que es como un controlcito ¿verdad? que va a estar en conexión con lo que es el teléfono entonces el paciente por ejemplo tiene su teléfono celular con cierto tipo de tecnología que si necesitamos que tengan ¿verdad? para poder manejarlo entonces que sé yo por ejemplo mira que me encantó el programa o el audífono como trabajó en tal situación en tal restaurante entonces yo grabo esa memoria dentro de eso y puedo utilizarlo así entonces puedo manejarlo desde mi teléfono entonces tengo control sobre lo que me gusta con mi audífono que es bastante bueno vamos a ver algo importante acá no estamos modificando lo que ponemos en la clínica ¿verdad? lo que vos necesitas el volumen que necesitas no se va a modificar ni se va a poner más de lo que necesitas ni menos las especificaciones no se modifican exactamente sino que tenemos a la mano herramientas que yo puedo utilizar ¿verdad? y que puedo mejorar a la hora exactamente entonces este tipo de accesorio gusta muchísimo ¿verdad? el bluetooth ha sido algo que ha innovado muchísimo la parte auditiva porque antes no había nada de esto ¿verdad? ahora tenemos tanto a la mano que es algo muy bueno las noticias muy buenas son pacientes de hecho adultos mayores que les encanta también ¿verdad? les encanta estar metidos en todo esto de la tecnología y esto es algo que ha gustado mucho ahora las personas por ejemplo los adultos medios por ejemplo digamos de 30 en adelante son adultos que están por ejemplo muy activos laboralmente entonces también es una herramienta lindísima para ellos ¿verdad? que el hecho de que yo conteste mi teléfono desde este aparato ¿verdad? bueno los audífonos lo que hacen o el bluetooth lo que hace es contestar por ejemplo la llamada desde sus audífonos entonces va a escuchar directamente los audífonos entonces el paciente no va a perder detalle que a veces ¿verdad? con el teléfono que es una queja constante que siempre nos dicen mira yo llamo a mamá o llamo a fulano nunca me contesta primero que nadie nunca me entiende tengo que gritarle entonces esto es muy bueno porque la llamada va directamente a los audífonos entonces los audífonos me dan la amplificación que yo necesito y la comprensión que necesito de acuerdo a lo que estoy escuchando que es bastante positivo claro muy muy positivo ahora tenemos otra consulta tengo muchos problemas para entender el televisor bueno me imagino que los diálogos de la televisión cuando vemos una película con mis familiares y les molesta el volumen que tengo que tener yo en el televisor para poder escuchar o disfrutar bien de la película y los otros no lo necesitan tan alto ¿qué podemos hacer en esos casos? claro bueno eso es muy típico es una queja constante a veces cuando están en consulta es muy vacilón porque mira es que ya yo lo traigo porque no soportamos ¿verdad? pasa muy típico eso entonces en estos casos esta cajita que está acá ¿verdad? la que está en la base esta es la que va a funcionar con el televisor trae la conexión ya sea para el tipo de televisor que utiliza el paciente vean en eso yo quiero hacer muy clara hay televisores que no ayudan ¿verdad? la tecnología tal vez es muy viejita o no es un televisor que tenga una claridad de sonido o una tecnología muy buena entonces no va a ayudarnos si yo tengo audífonos y no tengo un accesorio como estos me va a me va a ser muy complicado muy difícil comprender lo que está lo que estoy escuchando en el televisor y esto es por varias razones todas las personas tenemos y hablamos diferente ¿verdad? hay personas que hablan como más entremetido hay personas que gritan hay personas que hablan muy bajito hay personas que susurran entonces en el televisor es todavía más complicado ¿verdad? usualmente el paciente que utiliza audífonos lee labios entonces por ejemplo yo les digo a mis pacientes bueno vea una novela las novelas son terribles ¿verdad? porque se meten entre ellos a hablar y usted se perdió incluso uno que escucha bien no entiende o tal vez no comprende lo que están diciendo entonces eso va a depender y es algo muy muy positivo también está de la mano a la tecnología de hoy y es algo muy o sea ha gustado muchísimo porque entonces imagínate ya no tengo que subirle lo que yo quiera para poder yo entender teniendo yo el problema auditivo sino que no voy a molestar a otras personas a mis familiares que son los que están más cerca de nosotros y vamos a tener la amplificación directa igual en mis audífonos entonces voy a comprender el cerebro va a trabajar mucho mejor no se va a sobresforzar ¿verdad? que a veces pasa muchas veces con solamente los audífonos es perfectamente normal bueno tenemos un minutito el último minuto de este momento tengo 47 años y padezco de ruidos en los oídos me afecta laboralmente y me recomendaron no ponerme audífonos porque se incrementa esto ¿es cierto? ok en esto es en realidad no depende de varias cosas y eso es muy importante aclararlo depende del volumen que tenga ese ruido que tenga el paciente en el que lo perciba el paciente y depende de la programación que yo y el audífono que yo como audiólogo le ponga o le adapte a mi paciente ¿por qué? porque a veces si es cierto algo que dice bueno si yo le pongo o le tengo una mala programación el paciente más bien le voy a incrementar ese ruido que tiene y más bien le voy a crear un problema extra o un problema peor lo ideal es en este caso hacerse la audiometría la medición del ruido exacto para poder hacerle una adaptación exacta y muy buena tecnología porque entre mejor tecnología tenga mejor calidad de sonido voy a tener y entonces voy a poder esos ruidos minimizarlos recordemos y eso es muy importante llaman mucho para preguntar mira es que tengo ruidos en los oídos pero eso se quita los ruidos en los oídos es un síntoma que nos da al cuerpo de que algo no está funcionando bien entonces si yo presento esos ruidos es importante el hecho de saber que no se me van a quitar pero yo voy a tener tratamientos o en este caso el audífono va a funcionar como un tratamiento como una ayuda ok muy bien bueno ese nos fue el tiempo el teléfono estaba apareciendo en pantalla para que ustedes puedan consultar más ampliamente cualquier duda que tengan con la licenciada Victoria muchísimas gracias con mucho gusto nada más recordarles el Facebook que es Cera Auditiva ahí pueden encontrar toda la información que hablamos acá y el número de teléfono que también está apareciendo en pantalla si desean también llegar a la clínica de nosotros con las recetas de audífonos si ya están a punto de entregárselas nos llaman con todo gusto estamos para servirles claro y ellos les asesoran directamente para que este proceso sea ágil y por supuesto muy efectivo por ahora nos vamos a continuar con más de Mujeres del 2000 bueno y aquí estamos de regreso en Mujeres del 2000 y quiero compartir hoy con la profesora Alejandra hola profe ¿cómo están? bien y nos trae una idea muy delicada con unos colores muy elegantes vean ustedes que bonita combinación algo creo yo muy fácil de hacer pienso yo ¿verdad? eso dice la profe pongámosle atención y muy accesible principalmente para todas las personas que siempre nos ven en Mujeres del 2000 así que entonces a disfrutar este proyecto muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente en la sección de tarjetería espero que esta tarjeta les guste una televidente me pidió una tarjeta de 15 años esta es bastante propia para la educación muy tradicional porque es rosada entonces bueno vamos a empezar esta la base mide 8 y medio por 5 esta la vamos a doblar a la mitad y marcamos con el huesito y aquí yo traigo esta otra parte blanca que si ustedes pueden ver está embosada como con flores esta parte blanca mide 4 y 3 octavos por 4 pulgadas y esto lo vamos a pegar sobre la base rosada rosada aquí le ponemos un poquito de goma y la pegamos por acá es realmente fácil ahora tenemos esta tirita rosada esta tirita rosada mide 2 por 5 y a esta tira le vamos a hacer con este con este perforador como de laditos le vamos a hacer unas parritas si ustedes ven la la tarjeta que yo traje tiene unas parritas como con huequitos esta solo trae las parritas porque le podemos hacer así pequeños pequeños cambios aquí lo tenemos que alinear bien para que las parritas nos queden bien ven ya aquí está ya tenemos esta parte a esta parte le vamos a pegar este papel decorado esto lo pegamos encima de la tirita rosada con las parritas este papel decorado mide 1 y 1 cuarto pulgadas por 5 entonces ahora pegamos el papel decorado ustedes pueden usar el papel que quieran realmente con la tarjetería se puede hacer mucho cambiar medidas cambiar papeles depende de la ocasión que ustedes que ustedes tengan son realmente ideas bastante útiles entonces aquí esta parte la pegamos a la base acá de la tarjeta ya tenemos una parte de la tarjeta ahora vamos a formar la flor en la en la tarjeta que yo traje armada yo pegué las flores con estas puntitas acá entonces las puntitas de la flor casi no se notan en esta ocasión lo vamos a hacer diferente lo vamos a pegar en la misma dirección entonces aquí también quería decirles que por ejemplo esta flor si todos lo hacemos del mismo color si lo ponemos aquí no se nota por eso necesitamos tener un contraste con algún papel y que vaya con la demás parte de la tarjeta entonces vamos a pegar aquí son tres florcitas una grande mediana y pequeña entonces pegamos acá vamos a ponerla en la misma dirección y ahora la pequeñita que es rosada igual la pegamos acá en la misma ven ya se notan más las puntitas de las flores y aquí tenemos un botón de color gris también este tiene cinta doble capa y lo ponemos acá en el centro la flor más grande también tiene cinta de doble capa tiene dos cintas de doble capa para que quede bien bien levantada entonces aquí por aquí lo ponemos ustedes usan las flores que ustedes tengan lo que tengan a mano con eso lo hacen no hay ningún problema y para terminar yo tengo por aquí unas perlitas que le dan un toque muy elegante a la tarjeta y esas yo las pegué también una grande ven que es una tarjeta realmente fácil realmente rápida de hacer que ocupan muy pocos materiales y acaso dos cartulinas tres cartulinas de algún color y un papel decorado un botoncito unas perlitas lo que ustedes tengan a mano lo cambiamos como a nuestra a lo que podemos hacer les agradezco mucho espero que les haya gustado y es un placer estar con ustedes sigan más con más del programa hola te habla tu amiga Marielo Solorzano coordinadora de Madres Unidas en clamor para Centroamérica y hoy estoy aquí para traerte una invitación poderosa este 6 de mayo en el gimnasio de Liceo San José vamos a estarnos reuniéndonos todas las madres costarricenses a orar a clamar al Dios todopoderoso por nuestros hijos sabemos que para nadie es un secreto que los jóvenes que los niños de nuestro país están siendo arrebatados con un flagelo que está matando y llevando cautivos nuestros niños a la droga a la delincuencia están llevando los niños muriendo en carreteras y todas formas así que este 6 de mayo yo quiero madre unirme contigo a orar por tus hijos sabemos que todos necesitamos que Dios haga un milagro para que nuestras familias sean sanadas verdaderamente este 6 de mayo yo quiero que vayas al gimnasio del liceo san jose la entrada es gratuita comunícate con nosotros nosotros estamos deseosos de saber de ti puedes buscarnos en el facebook madres unidas en clamor cr o también puedes enviarnos tus peticiones los nombres de tus hijos al correo madres unidas en clamor arroba hotmail punto com este 6 de mayo no debes perderte es una cita creo verdaderamente que Dios va a mover su mano que nuestros niños van a ser sanados libertados guardados de esto que está tratando de destruir los hogares destruir las familias para que vuelvan los ojos al señor creo que vamos a ver la gloria de Dios descender y no te puedes perder este 6 de mayo en el liceo san jose date cita madre te estamos invitando y para mi ha sido una bendición estar contigo gracias bueno y aquí continuamos en mujeres del 2000 y ahora en compañía de juliana y herbarium buenos días buenos días bueno buenos días o buenas tardes recordemos que este programa se transmite a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde y en nuestro canal de youtube pero bueno hoy vamos a hablar de algo muy importante en nuestra familia siempre tenemos gente muy deportista o quizá usted es un deportista y bueno que aumentar la masa muscular que como hacer que mi rendimiento sea el mejor muchas cosas y dudas o preguntas podemos tener como los productos de herbarium nos pueden ayudar a esta condición bueno muy fácil para eso tenemos a juliana hoy juliana hablemos de este tema exactamente si es usted de esos deportistas que usted dice yo quiero aumento de masa muscular pero no solamente aumentar la masa muscular sino sentirse usted consigo mismo bien que usted pueda cuidar de todas sus cardiovasculares ayudarle al torrente sanguíneo a evitar la formación de triglicéridos y colesterol y por supuesto el aumento de la masa muscular hoy traemos dos productos gracias a la casa de lisi y herbarium que nos trae creatina monohidratada así como lo escucha hay una gran diferencia porque muchas veces usted llega al mercado y le hablan de la creatina y usted dice yo la he utilizado muchas veces para ayudar a este aumento de masa muscular de una forma corta y efectiva pero usted tiene que tratar de aumentar su masa muscular de una forma natural principalmente maurin porque le va a ayudar al aumento y al rendimiento de la masa muscular la creatina normalmente nuestro cuerpo la produce de una forma natural en los riñones y en nuestro hígado esto viene de tres diferentes aminoácidos dentro de ellos hoy quiero mostrarles el por qué usted debe de tomar Sport Trio y creatina en conjunto para ayudar al aumento de la masa muscular en cuestión de un mes y usted empieza a ver resultados realmente maravillosos Sport Trio viene a base de la fuente del ácido gráceo de omega 3 una fuente realmente dedicada para usted el deportista realmente magro un producto traído desde Islandia y además contiene L-carnitina y también contiene una fuente de vitaminas y aminoácidos y oligoelementos así como lo oye para que usted pueda crear ese músculo de una forma realmente efectiva y 100% natural ¿cómo lo debemos tomar? yo sé que usted se estará preguntando ¿cómo debo yo tomar este producto? normalmente como lo recomendamos nosotros naturistas es usted va a agarrar una capsulita de creatina y una capsulita de omega 3 ojalá con algún alimento antes de salir de su casa una hora antes de ir a realizar ejercicio y usted consume una y una luego hace su ejercicio cuando usted llega a su casa a hidratarse y tomar otra merienda vuelve a tomar otra cápsula de creatina para que ese músculo no resienta el ejercicio y usted empiece con ese aumento de la masa muscular de una forma realmente formidable muchos en casita yo sé que ya lo han probado de nuestros pacientes y de nuestros clientes fieles y yo sé que estarán dando ciencia segura de lo que usted está tomando es un producto que no tiene efecto secundario porque es importante ningún producto que es 100% natural contiene efectos secundarios porque no lo traen lo que muchas veces podemos ir viendo más bien son los beneficios que nos van a aumentar así que ya usted sabe que Lizy la casa comercial que viene traída desde Islandia esa casa que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud le trae todos estos beneficios a usted el deportista el que le gusta correr el que le gusta hacer ejercicio o simplemente el que le gusta cuidar de su físico y quiere no solamente cuidarlo sino que además de eso traer todos los beneficios que es fortalecer su corazón evitar la incidencia del asma y tomar todos los antioxidantes que le van a evitar la formación de radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro de su piel y de sus órganos y así pues también Herbarium tiene toda una familia de productos naturales que le pueden favorecer a usted y le ayudan en muchas condiciones que podemos tener ya sea de salud ¿verdad? de dolores físicos que tengamos de preparación del cuerpo en fin y Lizy que también nos ha comentado Yuri en otras oportunidades tiene toda una colección de la presentación de Omega 3 para toda la familia o sea ahorita estamos hablando específicamente de los deportistas pero realmente hay para todos para los niños para la mujer para el caballero en fin para toda la familia para que usted encuentre los beneficios de todos los productos que siempre Herbarium nos viene a presentar al programa Yuli muchísimas gracias gracias y antes de irnos si quiero comentarles que nos pueden encontrar también en la página del Facebook como Herbarium pueden encontrar estos productos de los cuales estamos mencionando en farmacias Chavarría estamos en farmacias Santa Lucía y además en todas las macrobióticas del país así que ya usted sabe tenga la oportunidad de poder comprar este producto y empezar usted a cuidar su salud no olvide como le digo buscar esta línea de productos en todas las macrobióticas del país y que usted exija calidad y las farmacias sin antes irme Mauri en farmacias AMPM en Cartago que ya iniciamos teniendo los productos del ICI para que también todos los cartagineses se cuiden así y se cuiden y encuentren como les digo productos que por eso se los presentamos acá en Mujeres de 2000 para que usted no deje que le den gato por libre que realmente vea la presentación vea cuál es el producto indicado para usted muchísimas gracias Yuli de la Gua y ustedes por supuesto no se me vayan quédense con más de Mujeres del 2000 fuera por favor hola bienvenidas el día de hoy vamos a trabajar por supuesto con fond y les traigo una idea muy bonita muy fácil y muy práctica para nuestra cocina como son este par este de una cucharita y un tenedorcito que podemos guindar en nuestra cocina para decorarlo viene trabajada con gallinitas que es el tema que habíamos estado trabajando en el set de cocina y también estamos haciéndole algunos detalles con lo que es el fond flexible pero principalmente lo que quiero enseñarles el día de hoy o demostrarles es el uso de lo que son las termoformas como esta que tenemos acá me han llamado varias señoras pidiéndome que por favor les explique cómo vamos a trabajar con estas herramientas que encontramos en el comercio vean acá esta es una termoforma plástica como les digo encontramos de muchos diseños tamaños y formas en el comercio la vamos a utilizar con el fond vean que esto nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo todavía más fácil porque trabajando este tipo por ejemplo esta es una carita trabajando este tipo de carita nosotros no tenemos la necesidad de utilizar bolitas de estereofón porque ella misma nos va a dar el volumen que nosotros necesitamos cómo vamos a trabajar con las termoformas bueno primero que nada vamos a traer nuestra plancha por acá y les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar vamos a tomar un pedacito de fond del color que sea del proyecto que nosotros vamos a trabajar que sea más grande que la pieza que la termoforma vean acá con respecto a la termoforma porque necesitamos que sea más grande porque cuando nosotros introduzcamos la otra parte nos va a jalar el fond hacia abajo entonces si lo hacemos muy justo nos va a quedar ahí como decimos nosotros chinguito verdad vamos a poner el fond en la plancha lo vamos a calentar por todos los por todas las partecitas que nos quede bien bien caliente la plancha debe estar bien caliente así de esta manera lo vamos calentando y cuando ya nosotros lo tenemos listo voy a correr la plancha por acá yo lo pongo y voy a introducir la otra partecita de la termoforma si se me hace alguna ruguita yo voy a ir jalando el fond y voy a presionar fuerte hacia abajo para que ella me marque una vez que ya el fond ha enfriado un poquito quitamos la partecita de arriba y podemos notar que aquí nos quedó ya la piecita lista ya termoformada ahora para terminar esta piecita y que nos quede completita vamos a volver a introducir de nuevo este nuestra nuestra el fond ya termoformado y le vamos a poner silicón a todo alrededor y le vamos a poner otra tapita de fond aquí arriba para que para conseguir este efecto que yo tengo acá lo ven que esto sería como la tapita de la termoforma como les decía ya yo no necesito introducirle bolitas de estereofón pero vean que a la hora que ya yo le puse la tapita ella me queda como con aire por dentro entonces me va a quedar con volumen voy a retirarla para acá para terminar de trabajar entonces la gallinita cuando ya nosotros tenemos esta partecita terminada le vamos a maquillar lo que serían los cachetitos y los ojitos y los detallitos de la gallinita propiamente los vamos a trabajar con el fond moldeable del que les había estado mencionando en la este pasada lección vamos a tomar un poquitito de la pasta y vamos a ir trabajando como un triangulito para hacer lo que sería el piquito de nuestra gallinita ustedes le van a dar el tamaño que ustedes gusten lo afinamos bien recuerden que esta es una pastita que se seca muy rápido y que nos va a ayudar a darle detalles especiales a nuestros proyectos y la vamos a poner acá en el fondo no necesitamos ponerle ningún tipo de goma porque él solito se nos va a pegar muy muy bien aquí ya hicimos lo que sería el piquito de la gallina ahora voy a tomar otras dos bolitas de la misma pastita para hacerle la partecita de abajo del pico vean que ella se trabaja muy muy bien vamos a hacer solamente así como dos gotitas las vamos a poner una a la par de la otra para formar como un corazón lo ven acá como un corazón invertido y este corazoncito se lo vamos a poner a nuestra gallinita acá en la parte de abajo del piquito aquí ya la vamos terminando en la parte de arriba le vamos a hacer la cresta también vamos a tomar otra porción de foam flexible recuerden que este foam lo van a tener a su disposición en la sede de mujeres del 2000 este después de semana santa tomamos la porción de foam la vamos a dividir a la mitad y acá vamos a hacer exactamente lo mismo como un cilindrito luego formamos como una gotita la ponemos una a la par de la otra y así vamos a formar lo que sería la cresta de nuestra gallinita venimos y la ponemos en la carita de nuestra gallinita y vean que linda que se nos va viendo ya por acá yo traigo trabajada lo que sería la cucharita verdad y esto sería cuestión de montar la carita de nuestra gallinita y le vamos a poner en la parte de arriba una florcita que hemos trabajado dándole un poquito de calor también con nuestra plancha la vamos a armar aquí rápidamente y vean que la florcita también tiene el centro de foam moldeable para que vean que vamos a empezar a utilizar este material en nuestros proyectos la vamos a estripar acá para que se nos pegue bien y esta florcita iría en la parte de arriba de la cucharita así como ya yo traigo por acá esta otra terminada para mostrárselas aquí a esta nos faltaría ponerle lo que sería el encajito el lacito y ya tendríamos así listo lo que sería nuestro jueguito para la cocina Mauro claro que sí que hace juego con el que nos había hecho el proyecto es correcto bueno así que entonces usted muchísimas gracias por habernos acompañado recuerde que la profe está todos los martes todos los martes de 1 a 4 y así cada uno de nuestros colaboradores en la sede de mujeres de dormir bueno semana de reflexión como estaba diciendo al inicio del programa de reflexión de buscar un rato con Dios algo que debemos hacer todos los días pero con mucho más razón en estos días que tenemos libre y que podemos estar en familia y hacer esas reuniones verdad en familia así que disfruten sanamente y de la mano de Dios esta será el resto de Semana Santa y por supuesto nos vemos el próximo lunes puntualmente acá en Mujeres del 2000 hasta luego bueno mi gente a bailar la cumbia colombiana ah ouais bueno Gracias por ver el video.